Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Vámonos acá! En Proverbios 22.3 nos dice la Biblia, el avisado ve el mal y se esconde, pero los necios siguen adelante y reciben el daño. En esta pandemia se ha dicho, quédate en casa, yo me quedo en casa, porque veo el mal, veo como caen la gente por desobediente, por andar deambulando por las calles. El avisado ve el mal y se aparta, los necios siguen adelante y reciben el daño. ¿Es usted sabio o es usted de los necios que siguen haciendo lo malo? Le recomiendo que usted obedezca al mandato del Señor, apártese de lo malo y usted no tendrá nada que lamentar. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo...